Don Bruno, buenos días, Canarias, bienvenido. Buenos días, señor Roberto. En primer lugar, agradecerle porque viene con el pío. Viene muy vestido de canario, muy azul y amarillo, que son los colores más de nuestro plató, y de nuestro equipo amarillo. Eso es un detalle por su parte. Es en honor a los canarios, porque yo vivo aquí tres, cuatro meses al año. Me encanta Canarias, yo quiero el pueblo canario. Entonces, piense, vamos a hacer algo aquí en Gran Canaria por ayudar también a esa gente, como ha ayudado miles y miles de personas en el norte de Europa. Exactamente, porque usted es un italiano que ha fincado ahora en Holanda, donde se encuentra especialmente su fábrica, que un buen día, por las inquietudes que a veces los seres humanos tenemos interiormente, usted como profesional dijo, a esto hay que irle buscando algo. Yo tengo en la cabeza algo que me está rondando, y es un poco lo que, mejor que nos cuente, cómo nace la idea del magnetismo, porque todo tiene una ciencia, una ciencia además muy exacta, donde usted empezó a estudiar, a revolver, como se suele decir, como buen electricista, empezó a revolver y surgió esta. Así es. Yo soy italiano, yo tengo 61 años, ya he cumplido. Mi profesor, en el 56, 55, 1955, estaba el ingeniero Bertuccelli, es el hombre que inventó, descubrió la goma aquella atrás de los coches, por tocar tierra, toma tierra, vamos a decir, controla la electricidad electrostática. Yo vivo ahora 40 años en Holanda, y he tenido la posibilidad de desarrollarme, a mi trabajo que se empezó como un hobby, y de ese hobby ha nacido algo de grande, porque he hecho 3, 4 escubertas, que todo el mundo le ha podido disfrutar. A ver, nosotros tenemos más de 500.000 personas que llevan el bioestabil. Mira, el ser humano no es solamente química, el ser humano no es solamente agua, no es solamente minerales, nosotros sabemos que el ser humano es 75% de agua de peso. Y también que el ser humano es electricidad, el ser humano tiene electricidad, pero la gente no se da cuenta, la gente no sabe que el corazón se puede paragonar a la dínamo de un coche, el corazón... O sea, que se puede comparar el corazón con un dínamo, por ejemplo, un coche, o incluso de un... De un coche, de un coche que crea energía, da los nervios en la sangre, trae electricidad al cerebro, al seso. El seso, el cerebro, lo puede llamar como una pila, un acumulador, que da el impulso a los nervios. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, por hacerlo comprender a la gente, ponemos el caso que yo me muero. En ese momento, yo soy clínicamente muerto, el pulso está cero, pero mi cerebro tiene todavía de 13 a 17 minutos, también 21 minutos de funcionamiento. La dínamo no funciona más, el cerebro poco a poco se va a descargar como una pila. Exactamente. Así es, es una cosa lógica, comprensible. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo habla de tensión, nerviosismo, tensión, tensión. ¿Qué es tensión? Ahora, con el tiempo moderno, hablan de estrés. Tu abuelo, mi abuelo nunca ha hablado de estrés. Los estrés lo llevaron, la palabra estrés lo llevaron los canadeses, los americanos en la Segunda Guerra. Sí, se hablaba... Sí, porque es cierto, antiguamente el estrés es una palabra actual, ahora hay que todo el mundo coge y no lleva. Perfectamente, sí, perfectamente. Entonces, se habla de tensión. Todo el mundo tensión, tensión, más tensión, más problema. Pero cuando habla de tensión, quiere decir tensión, electricidad. ¿Qué es lo que se acumula en el cuerpo? Claro. O quizás un exceso de electricidad o de energía que no hemos quemado. Y nace el biosímbolo a raíz de esos cálculos que usted... Porque aquí, por ejemplo, porque claro, hay que aclarar a nuestros televidentes que este señor, pues, le avalan muchos, muchos años. Además, repito, aquí yo tengo infinidad de revistas muy especializadas en la materia donde se ocupa, pues, de las cantidades de casi, como él había dicho, más de 500.000 personas tienen ya esta medalla, que, bueno, con la cual viven y conviven diariamente. Que no les estamos a ustedes contando una bola china para que lo compren y nada de eso. En primer lugar, él ha sido muy claro para que... Explicarles, en primer lugar, cómo funciona esto, para qué sirve. Y luego ya ustedes, pues, van tomando nota, lo que les apetece, incluso en próximos programas vamos a incluso intentar que ustedes por teléfono tengan duda, cualquier duda que ustedes tengan, nos llamen. Pero hoy, como es la presentación... Así es. ...queremos un poco aclarar qué es esto. ¿Sabe qué es, Roberto? Otra cosa muy importante. Mira, la gente le tomaron mucho en el pelo, ¿sí? Han traído en el comercio, pulsera, no pulsera, de todo. Pero la cara de estas personas nunca la ven. Yo soy aquí por los canarios, yo soy aquí por el europeano, yo soy aquí por todo el mundo por decirle cómo están las cosas. ¿Por qué? Yo quiero a mí mismo. La tigra cuando se muere, deja la piel. El hombre, cuando deja este mundo, deja su nombre. Yo quiero mi nombre, yo quiero de cara algo, ¿comprendes? ¿Sí? No, y que, como usted ha dicho, usted da la cara por ese producto que usted está recomendando y que usted, pues, comercializa. Además, como repito, que es el inventor de este producto. No es que venga un comerciante, venga otro señor a hablar por él. No, es el propio inventor, es el que propiamente lo promociona por todo el mundo, por las mejores televisiones. Ahora lo tenemos aquí en Gran Canaria y especialmente yo le agradezco aquí en Buenos Días Canarias. Todos los jueves le vamos a tener, todos los jueves va a atender incluso llamadas telefónicas, va a aclararnos cada día más las miles de posibilidades que tiene el Biosimbo, porque son muchas, ¿no? Sí, después, ¿sabe qué? Sema es la cosa muy sencilla. ¿Sabe qué es? Vamos a empezar otra vez con la tensión. Cuando se habla de electricidad, habla de tensión. Nunca se tiene que olvidar que están dos hilos, positivo y negativo. Cuando está demasiada tensión positiva, uno está nervioso o no duerme bien, tiene picazón, cuando uno también está alérgico, tiene eczema, no se encuentra bien en su piel, porque demasiada tensión positiva. Pero miráis bien que positivo o negativo no quiere decir como vosotros pensáis que he aprendido aquí en Gran Canaria, que la gente cuando le dice mira que te necesita carga negativa. No, 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 yo le llego ya demasiado. No, esa es psíquica. Nosotros estamos hablando que un coche tiene una batería con dos polos, una batería, una pila tiene dos polos, un positivo o negativo me necesita todos dos. Entonces cuando uno está demasiado negativo, está frío, ¿me comprende? Es más propenso incluso a las enfermedades, ¿no? Claro, claro, porque te falta la... La alegría, la energía positiva. La resistencia, la resistencia. Entonces el biostamil o el biosinvolve es muy sencilla la cosa, muy, muy, muy sencilla. ¿Qué hace? Pone la tensión en... ¿Cómo se dice? A nivela. A nivela. Porque en la ciencia dos campos iguales se revelen. Dos campos no iguales... Se atraen. Se atraen. Entonces, si tú eres demasiado deprimido, demasiado frío, estás negativo, ¿qué hace la coya? Te hace la vuelta porque él hace la vuelta en el cuerpo. Ajá. Mira, él hace la vuelta así. Pero eso con la propia negatividad del cuerpo. O positividad. También. ¿Comprendes? Es la misma cosa. Vamos a ver cuando nosotros vamos a ducharse. O cuando tú andas a pie descalzo a la riva del mar. ¿Por qué te sientes relajado? ¿Por qué te sientes bien? Porque el cuerpo está con los pies en la tierra. Nosotros habíamos nacido descalzo. Claro. La naturaleza no es eso descalzo. Porque se habla de positivo y negativo, pero nunca olvidar el tercer hilo cable que es la tierra, el toma tierra. ¿Te comprendes? Sí, perfectamente. Eso es. Eso es. Nunca mejor dicho, el electricista del cuerpo. Así es. El body electric. Exactamente. Así es. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es que este aparatito, esta medallita, que es increíble, ¿cómo el propio cuerpo, la energía del cuerpo puede hacer que el magnetismo de esta medalla se ponga en funcionamiento, señor Bruno? Sí, perdona, Roberto. Mira, aquí dentro tenemos neodimium. Sí, se puede mirar en una enciclopedia que la tiene en casa. En español se dice tierra rara, tierra rara. Aquí dentro está tierra, una tierra que está comprimida con toneladas. Sí, se llama neodimium. Con esta manera te sale un campo magnético fico, de los dos lados, de 24.000 gauss. Quiere decir gauss es la medida del campo magnético, sí, un kilo, un litro, sí, volt, watt, el campo magnético se coca la medida en gauss. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te pones demasiado positivo que conduce el coche, sale del coche, coca la chispa, o de otra manera, sí, tiene demasiada positividad. Entonces es lógico que él hace la vuelta, mira. Y la vuelta, se vuelta la piedra, mira. Y miren ustedes, ¿a qué distancia? Más, mira, no, él pasa a través de todo, mira. A la noche, él no se puede poner. Vamos, esta ciencia a mí me... Yo soy de los incrédulos, entonces... No, 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 eres incrédulo. Ah, muy bien. Vale, entonces... Bueno, y como yo, muchos que estarán ahí viéndonos. Sí, sabe, sí, sí, claro, es cuestión de saber. Cuando por... Esta es su cámara, como usted se quiera dirigir a nuestro público, ahí está su cámara, para que ellos le vean directamente. Cuando yo fui aquí la primera vez en Gran Canaria que habíamos comido un aguacate, yo no creía que estaba tanto bueno, ¿sí? Entonces yo he tenido, antes que probarlo, por decir que si me gusta o no me gusta, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sabe qué es eso, Roberto? Sí, una pila, es una pila normal. ¿Cómo lo sabe eso? Hombre, porque lo veo. Yo lo veo. Exactamente. Vale, pues, vale. Entonces ahora vamos en África, y vamos a decir a los pobres de África, allí en Etiopía, en un gando, Urundi, le vas a decir que con esta pila puede ascender una luz y hacer tocar un arayo. ¿Sabe qué dice el africano? Dice el canario loco, que lo he perdido. ¿O no? No, ciertamente. Si yo te digo que esta piedra tiene 20.000, 30.000 más fuerza que esta pila, ¿lo crees? No, no. Entonces hace igual como el africano, porque esa se descarga, aquella nunca se descarga. La cuestión es saber en la vida. Cuando tú sabes a conducir el coche, es, vamos a decir, es fácil. Va por el tío que no lo sabe conducir el coche, entrar en el coche es un ten, que es un avión. Así es la vida, es todo así. Así es. Entonces, la cosa es muy sencilla. Quitando la tensión del cuerpo, nuestro organismo, porque la tensión busca siempre el sitio de salida. Más tensión, más picazón, más tensión, más dolores de cervical, más tensión, más insonnia, más tensión, más de todo. Entonces, reglando la tensión, reglándola, el organismo funciona mejor. Ahora, funcionando el organismo mejor, ¿sí? Tenemos más resistencia. Con más resistencia puede luchar con todas las enfermedades. No es que cura todas las enfermedades. Exactamente. Eso es muy importante. Claro, claro. Si tú pones un chico que nunca ha ido a cucar el fútbol, el niño está seis meses en casa, nunca ha visto el sol, lo vas a poner a cucar el fútbol. La primera caída de lluvia, él se enferma, porque no tiene condiciones físicas. ¿Comprende? Yo soy orgulloso, yo lo llevo veinte y nueve años. Y mi mujer también, yo llevo sesenta y dos años. Así es la vida. No es que no me muero, me muero, claro. Hasta ahora, como bien, como bien un Cuba Libre, puedo ayudar a la gente, trabajo, que me conoce. Lo importante de este, lo que nosotros le queremos a ustedes ofrecer y explicar es que, por ejemplo, queremos que ustedes vean y prueben también este producto. Esta medalla que no crean ustedes, como bien dice el señor Bruno, no es que te cure el cáncer, ni que te cure un cáncer de estómago o algo, bueno, cualquier enfermedad de las que hoy abundan, que son tantísimas. No, esto no es así. O sea, esto lo que hace es cargar el cuerpo de la energía que a veces nos falta y que muchas veces, y más en esta vida que llevamos ahora, esa energía nos falta muchísimas veces. Y esto lo que hace, a ver si lo estoy explicando bien un minuto, si usted me corta y lo rectifica, es cargar el cuerpo. Es como cuando usted cargas una batería del coche que te está fallando, lo carga, pues eso es lo que hace esta medallita, que teniéndola todos los días, vean ustedes lo bien que me están haciendo, sobre todo lo bien anímicamente, ¿no? Que tienes ganas, pues eso. Aquí estoy yo, señores, y luchan ustedes hasta incluso con cualquier enfermedad. Además, hay anécdotas, claro que sería imposible, pero el señor Bruno va a estar muchas semanas con nosotros, muchas cosas que contarle, él tiene muchas anécdotas que contarle y eso lo haremos en próxima semana. Hacemos también pruebas, demostraciones, porque la cosa muy importante, yo soy latino como vosotros, y nosotros latinos somos muy artistas, ¿comprende? Sí, lo pintamos todo muy bonito. Así es, pero yo vivo 40 años en Holanda, y ahí he tenido que aprender cómo es la vida. En Holanda no se toma el pelo a nadie, en Holanda es todo cuadradillo, ¿comprendes? Se tiene que demostrar, comprobar y responsabilizar con el que tú haces. Eso es, creer muy bien, pero comprobar es mejor. Exactamente. Pues si ustedes todavía les quieren, ustedes quieren, pues, tener de cerca, verlo, probarlo, en el Corte Inglés, en un estanco, bien dice, en la planta baja, hay un estanco especializado, donde ustedes pueden tener sus manos, ver, e incluso, charlar, pues, con las señoritas que están allí, que les pueden explicar. Y asistentes. Exactamente, los asistentes del señor Bruno, que les explican perfectamente y cualquier duda que ustedes tengan. Pero el próximo jueves abriremos el teléfono aquí, para cualquier duda que ustedes tengan ahí en casa, se la hagan directamente al señor Bruno, que es mejor que él, no se lo va a explicar nadie. Eso será el próximo jueves. Señor Bruno, se nos quedan muchísimas cosas, muchísimas cosas, pero el próximo jueves volveremos a contar con usted. Muy bien. Y hablaremos de este Biosímbolo 2000. Gracias. Que hasta yo me lo voy a tener que poner para que me entregana de estar aquí dos días. Necesita todo el mundo. Son dos horas. Todo el mundo. Está mejor prevenir que curar. Exactamente. Roberto, gracias. Gracias, buenos días. Encantado a todos los canarios. Exactamente, buenos días, canarias. A ustedes, señores y señores, vamos a hacer un pequeño alto en el camino para la publicidad. Después recuerden que tendremos a nuestra especialista, a nuestro especialista, en lo que es la prensa del corazón. Hablará incluso de la boda de Adela. También tendremos, por supuesto, el concurso y con ello les diremos adiós hasta mañana. Pero no se vayan, sigan ahí con nosotros. Volvemos dentro de unos instantes después de este pequeño corte de publicidad. Gracias. 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 Gracias.